En el Evangelio de este día lunes, escuchamos que, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que ponían sus ofrendas en el tesoro del templo. Vio también a una viuda de condición muy humilde, que ponía dos pequeñas monedas de cobre, y dijo, Les aseguro que esta pobre viuda ha dado más que nadie, porque todos los demás dieron como ofrenda algo de lo que les sobraba, pero ella, de su indigencia, dio todo lo que tenía para vivir. El Evangelio de hoy nos presenta, a través de los ojos de Jesús, una escena muy significativa. Una viuda se acerca y deposita dos monedas de escaso valor, mientras los ricos depositaban en el cofre cuantiosas sumas. A los ojos de los humanos, los ricos eran generosos. A los ojos de Dios, la única generosa era la viuda. La viuda, en su condición de mujer, pobre y marginada, hacía un inmenso esfuerzo al depositar la ofrenda. Daba todo lo que tenía, el fruto de su trabajo que le era necesario para vivir. De este modo, entregaba totalmente su vida al servicio de Dios, con modestia y humildad. Jesús aprovecha la situación para instruir a sus discípulos acerca del valor de las ofrendas. La actitud de la viuda, da pie para una enseñanza enteramente positiva. A Dios, no le podemos ofrecer lo que nos sobra, aquello de lo que podemos prescindir. A Dios, se le hace una verdadera ofrenda cuando damos, desde nuestra pobreza, lo que somos y tenemos. A Dios, no le entregamos cosas, sino ante todo, nuestras vidas. Y se las entregamos, no porque la consideremos de poco valor. La donamos generosamente, porque sabemos que Él hará con ella lo mejor para nosotros y para nuestra comunidad. Dios recibe nuestras vidas y las transforma en una ofrenda generosa y solidaria que alegra a toda la comunidad desde el servicio a los más necesitados. Entonces redescubro una verdad Mi vida, nuestra vida es tu tesoro Se trata entonces solo de ofrecerte Con todo nuestro amor esto que somos ¿Qué te daré, qué te daré, qué te daremos Si todo, todo es tu regalo Te ofreceré, te ofreceremos Y recemos juntos esta oración Señor, dame un corazón generoso como el tuyo Capaz de entregar mi vida en el servicio Para que tú la transformes en una ofrenda agradable a tus ojos Amén Y que la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Los acompañe siempre Trata de poner todo en tus manos Aquí van mis trabajos y mi fe Mis mates, mis bajones y mis sueños Y todas las personas que me diste Desde mi corazón te las ofrezco ¿Qué te daré, qué te daremos Si todo, todo es tu regalo ¿Qué te daré, qué te daré, qué te daré, qué te daré